Nuestro pueblo, con profundo pesar, ha conocido del fallecimiento del Papa Emérito, Benedicto XVI, a quien tuvo la oportunidad de acoger con sentimientos de respeto y afecto durante su visita pastoral a Cuba en el año 2012. Por tal motivo, el Presidente de la República decretó duelo oficial desde las 6 Ante Meridiano hasta las 12 de la noche del 5 de enero. Benedicto XVI manifestó afectuosos sentimientos hacia los cubanos y se pronunció contra el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba, señalando que los esfuerzos por cimentar una sociedad de amplios horizontes renovada y reconciliada se afectan cuando las medidas económicas impuestas desde fuera del país pesan negativamente sobre la población. Durante la vigencia del duelo oficial, la bandera de la estrella solitaria deberá izarse a media hasta en los edificios públicos e instituciones militares.